El Gran Silencio ¿Qué tal amigos? Nosotros somos El Gran Silencio, la pura sabrosura y nos estás viendo en el vivelatino.com.mx la comunidad más grande y poderosa del rock en español El Vive Latino, vámonos y El Gran Silencio esa historia El Gràcies El Gran Silencio El Gran Silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!